Música El Luna Park se vistió de gala para la despedida de Marcos Milinkovic Uno de los mejores jugadores de historia del válido nacional Donde se disputó un partido en homenaje entre las luchas de Argentina y Brasil A la fiesta asistieron personales de espectáculo y los campeones del mundo de México 86 No, un montón de recuerdos, de momentos lindos, momentos difíciles Y la verdad que muy agradecido por tener la posibilidad de compartir una vez más El campo de juego con todos mis amigos y en la tribuna todos mis familiares Y la gente que siguió durante todo momento a esta selección Parece extraordinario que se despidan a la gente que ha hecho tanto por la selección argentina Sea el deporte que sea y este monstruo Estos son todos tipos de selección distintos Los que juegan con la camiseta argentina por tanto tiempo y lo hacen tan bien Porque son tipos distintos Así que me parece bárbaro el homenaje y su despedida con su gente Nada, me parece que a mí me gusta siempre homenajear a los grandes deportistas que nos representan también Y me parecía que en el volei Marco necesitaba su partido de despedida Siempre recordamos los famosos clásicos Argentina-Brasil Que este lleva en la Argentina para mí es un orgullo Porque es de alguna manera el feather del volei Y bueno, aproveché el evento para dejar un mensaje también Con todo esto que está pasando Del femicidio y la no violencia Entonces me parecía que usar un evento de esta envergadura Sobre todo deporte que teóricamente es lo más sano que hay Usarlo para que realmente se deje el mensaje de basta de violencia Todas aquellas personas que gozan del cariño de la gente De la credibilidad de la gente Son los mejores voceros que podemos tener en estas campañas Que ellos se comprometan Y que además muchos chicos seguramente son seguidores de él Y lo han visto Y son fanáticos de este deporte Bueno, que vean que su mensaje está comprometido con no al femicidio Es muy importante Sí, la verdad que es una alegría enorme Que hayan aceptado esta invitación para este homenaje Y poder juntar no solo a compañeros y rivales Sino grandes amigos que pude dejar en mi paso por el Brasil Y la verdad que es lo que realmente me pone contento Me deja feliz El haber tenido la posibilidad de mantener una amistad Durante tantos años con todos estos gigantes del volei Y tenerlos acá conmigo en mi partido Es algo realmente hermoso